El aviso, el brillo de las luciérnagas y la casa entre los cactus. Hoy tenemos con nosotros a su autor, Paul Penn, que ha venido a presentarnos su cuarta novela que se llama Un matrimonio perfecto. Paul Penn, creo que tu madre es mexicana, tu padre es holandés y tu apellido es prácticamente impronunciable para todos nosotros. Incluso un poco para mí, porque yo no hablo holandés, como dices mi padre es holandés y mi nombre es holandés, el apellido largo, el apellido verdadero, el nombre sí es Paul y el apellido largo es fransajero pensil. Y entonces decidiste, para facilitarnos la vida a todos, sobre todo a los periodistas que lo entrevistamos, llamarte PEN de apellido. Sí, que es una sílaba, fansherpencil. Y me quedé con la sílaba PEN. Ah, o sea que viene de ahí, no es porque seas... No, no me lo inventé ni nada, pero justo PEN, tú PEN en inglés es escribir, PEN, BOL y era como que todo de repente cuadraba. Estaba muy relacionado. Y aparte que sonaba BOL y PEN, era como dos sílabas y tal. La verdad que sí, tiene un nombre tan llamativo que ayer le dije a una amiga que te iba a entrevistar y me dijo, tienes nombre de DJ Tecno. Ah, pues mira, DJ Paul PEN. ¿Escuchas Tecno o qué tipo de música sueles escuchar? Escucho de todo, la verdad, pero Tecno me gusta, fíjate. Me gusta un montón. Y además lo que te digo de los DJs, se me encanta DJ Tiesto, que es holandés. Ah, pues... Y que hace un Tecno... Bastante fuertecito. Bastante fuertecito, sí, te lo digo de. Sí, sí, me gusta. Me gusta... El Tecno me gusta mucho la música en general, eh. Estoy muy al día, además de la música del momento. Por ahí, un toquillo que tenemos en común, me ha pasado una lista de reproducción del libro. ¿En qué te has basado para hacer esa lista de reproducción? Pues me baso un poco en las canciones que yo he estado escuchando cuando escribía el libro, porque para mí, no escribo con música, pero como para empezar a escribir en el día, sí me meto un poco en ambiente, en atmósfera, escuchando ciertas canciones. Por ejemplo, la de The Peerces, que se llama Secret, que además esta novela va mucho del secreto, y tiene una frase que me encanta en la letra, que es que dos pueden guardar un secreto si uno está muerto. Y luego tiene, por ejemplo, una de You Were, que es You Were Meant For Me, que es que esa canción directamente aparece en la novela, que es la canción del matrimonio imperfecto, con la canción con la que se enamoraron, se conocieron, la canción es de su historia de amor, es esa entonces también estando lista. Luego de repente menciono que en una burguesería está sonando Jolín de Dolly Parton, entonces también la metí. Claro, son guiños, o que aparecen en la novela, o que a mí me metieron en la atmósfera de la novela para escribir el libro. Jolín, 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 Jolín. Hablas otra vez de la familia, las tres últimas novelas hablan de la familia. Al final, después de haber acabado esta novela y de haber hecho tres, en la que repito, tema familiar, tema de aislamiento, secretos y misterios familiares, al final siento que he escrito como una especie de trilogía de la familia, pero son historias completamente independientes. Quieras con Castle muy a la española, la serie de Castle, que al final te has hecho, tus libros han hecho pelis, te has hecho superventas. Castle, para inspirarse, te hacía mucho trabajo de campo. ¿A ti te pasa o tus ideas vienen de otro lado? El germen de muchas de mis novelas ha estado en paisajes, porque La casa entre los cactus fue directamente por un viaje que hice yo por Baja California, México. Ese paisaje yo lo vi y dije, quiero situar una novela aquí. Y no tenía nada, no sabía nada. Luego ya fui inventando que fuera una familia, que tuvieran cinco hijas con nombres de flor. Todo eso fue saliendo después de haber elegido que el lugar iba a ser el desierto. Y con un matrimonio perfecto, tenía la autocaravana. Hacía tiempo que yo sabía que iba a localizar una novela en una autocaravana. Porque te mola viajar en autocaravana. Me mola viajar mucho. Lo que más me gusta de viajar es hacerlo por carretera. Y el mundo autocaravana, que no, que no lo he experimentado especialmente. No es que yo haya viajado mucho por autocaravana y de ahí me venga. Pero me llamo mucho de hacer una autocaravana. ¿Tú crees que ha influido algo el hecho de haber trabajado tanto tiempo en tele, el haberlo estado viendo tú desde otra perspectiva y ver cómo lo viven ellos desde dentro, cómo al final su comportamiento termina superando incluso lo que vosotros... Sí, además lo de los realities es curioso porque igual de una manera consciente yo no me di cuenta, pero sí es casual que he estado seis años trabajando en Supervivientes, seis años viendo a grupos aislados y las dinámicas de grupos que se establecen y tal, y yo lo que escribo son historias de personajes aislados. Entonces me debe influir más de lo que yo pienso conscientemente porque es demasiado casual, pero sí, algo tiene que haber. Y ya acabamos en Supervivientes, nosotros en la revista tenemos la sección de Supervivientes. Ah, en la sección de Supervivientes. Sí, sí, claro. ¿Te está gustando esta edición o crees que ha habido ediciones mejores? A mí lo que me pasa, por ejemplo, el primer año que no fui, yo fui seis ediciones. Ahora llevo tres años que no he podido ir por cuestiones laborales que me han alejado un poco de ahí. O sea, que tú ibas allí y todo. Sí, yo iba en Duras, sí, sí. Ah, amigo. Sí, claro, claro. Y está muy bien ahora, sí. Es una experiencia de la gente. Es una experiencia, sí, sí. De hecho, yo no descarto volver, eh. A mí en el momento en que la agenda me permita y tenga esos tres meses libres, porque claro, tienes que tener tres meses libres y cortar más manos con todo e irte allí, yo sí lo vuelvo a poder hacer y iré encantado, porque... Es guay, ¿no? Sí, y tengo parte de mi corazón en Supervivientes, de verdad. O sea, para mí ha sido una experiencia vital, independientemente del programa, que también es la experiencia vital que supone para el equipo, irnos a Honduras tres meses, las relaciones que estableces con el equipo, eso es una experiencia... ¿Quién crees que va a ser el ganador de esta edición? Sería muy gracioso que ganara la Pantoja. ¿El libro con el que todo empezó? Las Brujas, de Randal. Cine o Televisión? ¿Televisión? ¿Reír o llorar? Ay, no sé lo que he dicho, eh, reír, eh, reír. ¿Amor o terror? ¿Terror? ¿Una manía? Eh... Dos mil con tapones. ¿Juego de Tronos o Breaking Bad? Breaking Bad. ¿Vino o cerveza? Cerveza. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Dona Flores o Rocío Jurado? Rocío Jurado. ¿Un personaje de ficción? Carri. ¿Carne o pescado? Carne. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Los Beatles o los Rollins? Los Beatles. ¿Tu mayor miedo? Eh... ¿Tu mayor miedo? Eh... ¿Cielo o infierno? Cielo. ¿Noche o día? Noche. ¿Solo o acompañado? Acompañado. ¿Silencio o ruido? Silencio. ¿Llamado WhatsApp? WhatsApp. ¿Rápido o lento? Rápido. El tiempo. ¡Qué emoción. ¡Qué emoción! 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 Pues nada, chicos. Esta ha sido la entrevista Paul Pen. Eh... Su libro... Un matrimonio perfecto. Es un viaje. Que tenéis que... Hacer todos. Un matrimonio perfecto. Adiós, adiós, un beso a todos los lectores y seguidores de Madrid Pops.